Bueno, vamos a la opción D. Está genial que nuestros peones estén en color contrario al de nuestro alfil. Esto es, en general, verdadero. Por ejemplo, aquí tenemos los peones marcados en amarillo, de la derecha, y tenemos un alfil que juega entre ellos, en casillas blancas, peones en casillas negras. Esto es muy bueno para el alfil. ¿Por qué? Porque el alfil tiene completa libertad de movimientos, no está chocando con ningún peón. Hay muchos principiantes, o que llevan un poquito de tiempo jugando al ajedrez, o niños pequeños, que tienden a pensar que situar los peones en el mismo color del alfil es algo muy bueno, puesto que el alfil siempre defiende a los peones. Sin embargo, hay un razonamiento muy simple, válido tanto en el ajedrez como en la vida real, en muchas disciplinas, y es que deberías poner a jugar, activar tu principal valor, en este caso, la pieza que más valga. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de alfil y peones, y donde situarlos, ¿cuál es la pieza que más vale? El alfil vale más que un peón, tomando cada uno por separado. Entonces, si tenemos que poner a jugar el alfil, la misión del alfil no va a ser defender esos peones. En principio, va a ser jugar con el alfil, puesto que vale más. ¿De acuerdo? Por eso esto es muy importante. Si el alfil negro de D7, este que voy a marcar en verde, no fuera de casilla blanca, sino que estuviera una casilla a la derecha, ¿de acuerdo? Lo voy a marcar así, y fuera de casilla negra. Entonces, colocar nuestros peones amarillos en el color contrario al de nuestro alfil y en el color del alfil del otro, es algo mucho mejor todavía, puesto que al mismo tiempo estamos robándole casillas, taparándole diagonales al alfil contrario. En este caso, el que estaría marcado en verde en la casilla E7. ¿De acuerdo? Alfiles de distinto color, por favor, trata de situar tus peones en casillas de su alfil y que no sean las de tu alfil. Te irá, en general, bastante bien. Bueno, pasamos a la opción E. Para que un alfil pueda ser mejor que el caballo, es importante que los peones tengan movilidad. Bueno, la voy a contestar de manera muy, muy superficial. Puede ser bastante complicado profundizar en esta cuestión, así que lo vamos a dejar en que... Tener movilidad en general está bastante bien para nuestros peones. ¿Para el alfil está bien? Bueno, si los peones, en lugar de estar aquí, hubieran estado, por ejemplo, en casilla blanca, supongamos este peón, hubiera estado en G4 antes... Bueno, simplemente voy a comentar esto por no liar más la cosa. Entonces estaría genial que el peón tenía un poco de movilidad, podía avanzar a G5 y así no perjudicar al alfil. ¿Vale? Pero sobre todo el tema de movilidad, muy importante para los propios peones, puesto que pueden ir avanzando para que haga un peón pasado como en este caso. Al ir avanzando le pueden quitar casillas a las piezas menores al contrario, en este caso el caballo, con cuidado de defender este, claro está, etc. ¿Vale? Entonces, en general, tener peones móviles tiende a ser bastante bueno para nuestros intereses. Bueno, ¿cómo continuó la partida? Aquí Cristina, que era la chica que llevaba las piezas blancas, cambió el alfil por el caballo. Bueno, luego pasaremos a argumentar esa variante que, desde luego, llevó a un cambio radical en la posición. El consejo principal, aquí habría varios consejos en general. El primero es, supongamos que llevamos blancas, tenemos un peón de ventaja. Cuando tengas ventaja y sepas por qué la tienes, en este caso tienes un peón de ventaja, un consejo general bastante práctico es no cambies las características de la posición. ¿Qué entendemos por no cambiar las características de la posición? Es no cambies piezas diferentes, por ejemplo, un alfil por un caballo, no entregues, por ejemplo, también un caballo por peones, ¿de acuerdo? Es decir, deja el material como está, puesto que sabes que tienes ventaja y sabes por qué la tienes. En cambio, el bando que defiende puede encontrar un recurso muy útil, luego lo veremos en acción también, tratando de cambiar las características de la posición. Por ejemplo, si de alguna manera el negro pudiera aquí entregar un caballo por tres peones blancos a la derecha del tablero, podría ser muy interesante para él. ¿Por qué? Puesto que así la posición se vuelve complicada y el blanco puede tener problemas para realizar el juego lineal que quería jugar. Crear un peón pasado, coronarlo, etc. ¿Vale? Es decir, le plantea problemas al otro. Bueno, ¿cómo podría haber continuado aquí Cristina, digamos, de manera lineal para tratar de incrementar su ventaja y buscar la victoria en la partida? Bueno, lo normal hubiera sido jugar con su mayoría de peones. Entonces, tengo cuatro peones, tú tienes dos peones, estrella dos, haz que choquen, haz que se eliminen. Es algo así como las simplificaciones en fracciones matemáticas. Vas eliminando, vas simplificando y al final lo que queda, pues, vas a seguir teniendo dos de ventaja, tres contra uno, pero los peones pueden ir dinamizándose, pueden ir avanzando para crear uno o dos peones pasados. Luego hablaremos de esto también. Bueno, en este caso la línea podría haber continuado así. Y aquí las cosas todavía no son tan sencillas, menos para chicos que todavía no tienen un mundo de experiencia como podamos tener los adultos. Por ejemplo, una continuación normal sería jugar aquí rey f3. Rey f3 defiende el peón de f4, puesto que ahora si avanzamos con e4, aquí simplemente se nos come el peón. ¿De acuerdo? Entonces rey f3 es lo que sería la jugada más lógica de la posición. Pero las negras pueden contestar aquí muy astutamente con f6. Normalmente este cambio le vendría de fábula al blanco. ¿Por qué? Porque inmediatamente cambiar esos peones ya representaría que estos dos han quedado automáticamente pasados. Es decir, tienen camino libre de otros peones, que no de piezas menores, de otros peones hacia la coronación. Por ejemplo, g por f6, caballo por f6, entonces aquí el blanco tendría dos peones automáticamente pasados. Entonces f6 aquí normalmente no debería ser una buena idea. Debes jugar donde tengas ventaja de peones, no donde tengas desventaja de peones. Sin embargo, bueno, las cosas no son tan fáciles. G por f6, por supuesto, es una jugada interesante. Aquí puede haber algunos problemas, digamos, técnicos. Por ejemplo, una jugada que prácticamente por impulso le encanta a los chicos de todas las edades. La verdad es que ha sido una jugada propuesta en varios entrenamientos diferentes, con varios rangos de edades también y de nivel de juego. Gente, chicos, que realmente son muy fuertes, algunos campeones de España, probaban g6 aquí, ¿no? Y después f5, este peón de g6 en la práctica ha quedado aislado de los demás y puede tener problemas para coronar, puesto que va a necesitar el apoyo de alguien más. Y no es fácil llevar a alguien para coronar. Podemos tratar de trazar un plan con g7, meter el alfil primero aquí y luego aquí. Bueno, por igual este es un plan, pero el caballero puede volver también. Es un plan con un margen estrecho de espacio en el tablero. Desde luego es algo complicado. No obstante, sería la mejor opción, pero aquí muchos chicos quedaban totalmente seducidos por la opción e4. Y aquí vamos a comentar un tema muy importante. No es un tema único de este tipo de finales, ni mucho menos, pero sí es un tema práctico de tremenda relevancia, en mi opinión, en cualquier tipo de posición y para cualquier tipo de jugador. Es el tema de cambiar o esperar el cambio. Es lo que yo normalmente llamo el secreto del ajedrez, porque es algo que aquí en España, por lo que he visto, se cuenta muy poco o no se cuenta prácticamente nunca. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en algo muy sencillo. En cambios, y sobre todo cambios que afectan al centro pequeño. Voy a recordar cuál es el centro pequeñito, estas cuatro casillas del tablero. Piénsatelo muy bien antes de tomar. Por ejemplo, aquí peón por peón, puesto que la pieza que te retome va a mejorar la posición. El rey en f3 tomará n4 sin que nosotros hayamos mejorado la nuestra. Entonces, esa pieza que retoma puede marcar una diferencia realmente muy importante en la posición. Cuando hablamos del centro pequeñito y de caballos que pueden retomar en él, esto puede hacer que cambie incluso la evaluación de la posición. Bueno, será un tema que ya comentaremos más adelante. Incluso aquí en Aragón, en Zaragoza, tiene sus propios fans. Yo cuando doy algún monográfico de, bueno, venga, prepáranos algunos temas de medio juego y tal, normalmente lo que la gente me pide es, quiero ver temas de cambiar o no cambiar. Es un tema tremendamente práctico y los aficionados, además, a mí por lo que he visto, tienen conciencia de ello y me lo piden muy a menudo. Es un tema fascinante, además de ver ejemplos y comentarlos. Gracias.